Quiero ver al sol crujir Apagar todos los canales con sus rayos Quiero hacer de tu sangre agua y barro Moldear nuevos mundos con mis manos Desconectarme de ese miedo tan feroz Y mostrarte los colmillos del león Tu nombre cae, el cielo cae, los secretos y tus credas Izquierda cae, derecha cae, en la sombra viajar Tus billetes caen, la sombra cae, tu no tezca indiferencia Y el mundo cae, las borras caen, se derriten en tus venas Quiero llenar todo el cielo de alaridos Atrapar al ladrón en el vacío Desaprender lo que hemos aprendido Y ensanchar tu límite y el mío Desconectarme de ese miedo tan feroz Y mostrarte los colmillos del león Tu nombre cae, el cielo cae, los secretos y tus credas Izquierda cae, izquierda cae, derecha cae, en la sombra viajar Tus billetes caen, la sombra cae, tu no tezca indiferencia Y el mundo cae, las borras caen, se derriten en tus venas Arrimados al abismo, de lo nuevo, nos tiramos al vacío La frescura de la bruma, nos alienta, nos envuelve con su menta Arrimados al abismo, nos tiramos al vacío La frescura de la bruma, nos alienta con su menta Arrimados al abismo, nos alienta, nos alienta con su menta Arrimados al abismo, nos alienta, nos alienta con su menta ¡Gracias!